Ay, cuando pronuncias tu nombre yo me tengo que echar a llorar Y si me hablan de otro hombre yo tengo más remedio que echar más llorar Cuando me miras tus ales, cuando me besas tus labiales Cuando me tienes en tus brazos, ole, 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 ole Esos lunares de tus papas te los voy a comer, que te los voy a comer, que te los voy a comer Olé, 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 olé Olé, 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 olé Ay, los lunares de tu cuerpo te los voy a comer Que te los voy a comer, que te los voy a comer Sé que no era rosa, ni yo soy tierra franca Yo sé que no era liria Tampoco yo se traiga, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Olé, 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 olé Olé, 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 olé Ay, los lunares de tu cuerpo te los voy a comer Que te los voy a comer, que te los voy a comer Olé, olé Cuando me llueve en el columpio La sangre se me precipita Y si el niño acompaña Quiere la muerte chiquita Usted coloca ahí enfrente de mí Que por si acaso yo me caigo pa' atrás Ya, 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 ya ¡Gracias! Que me des suspiro de tu esencia que le den vida a mi ser Que me des suspiro de tu esencia que le den vida a mi ser Que no se mueva el aire que me loco de las horas se quede Para ver que importa que te quedes conmigo ahora Si quieres te llevo hasta la luna este es mi sueño Y verás un universo de cariño que locura Que no se mueva el aire que me loco de las horas se quede Para ver que importa que te quedes conmigo ahora Si quieres te llevo Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me cojo el pelo Pa' que veas mi cara guapa me zarandeo, yo me zarandeo Y el aire de tu ventana ya me conoce me manda beso Levanta la mañana va a llegar un nuevo día La luz entra en mi alma y a través de tu mirada Mi corazón se une al sentir de dos colores Sin que me lleve el viento y en el sol pinto tu cara Te llama la estrella luz de oriente rosa blanca Comparo tu hermosura con la nieve y con el agua Y despierta en mi vida todo aquello que desata Ilusión y sentimiento de la noche a la mañana Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me cojo el pelo Pa' que veas mi cara guapa me zarandeo, yo me zarandeo Y el aire de tu ventana ya me conoce me manda beso Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me cojo el pelo Pa' que veas mi cara guapa me zarandeo, me zarandeo Y el aire de tu ventana ya me conoce me manda beso Y el aire de tu ventana ya te queda Y el aire de tu ventana ya te queda Gracias.